Hoy vengo a presentaros una nueva versión de RealGrow. El RealGrow es un producto basado en edisterona que, como hablamos de ella previamente, actúa principalmente mediante un ligando del receptor estrogénico beta en el músculo querético. Esto proporciona unos efectos anabólicos muy potentes. El RealGrow ha sido sin duda uno de los suplementos que más ha revolucionado el mercado español con muy buenos resultados. Esto nos ha llevado a experimentar con nuevos formatos de administración de suplementos que puedan aportarnos algo diferente e incluso algo mejor que la forma de administración tradicional. En nuestra búsqueda de materias primas estemos buscando por una edisterona con varias características muy específicas que era un peso molecular inferior a 500 moles por gramo, un tamaño de partícula inferior a 75 mesh y un coeficiente de reparto inferior a 5. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy simple. Cuando una sustancia cumple con todas estas características, significa que es apta para ser absorbida a través de las mucosas corporales del ser humano, como puede ser la que encontramos en la cavidad raral. De esta manera, hemos creado un producto que puede ser absorbido de forma sublingual, de esta manera proporcionando una biodisponibilidad mayor que la forma tradicional de administración. Para ampliarlo, simplemente usa 0,8 miligramos por kilogramos de peso corporal al día dividido entre 2 a 3 tomas o 1 toma cada 8 horas idealmente. Al ser de forma sublingual, nos permite dosificar muchísimo mejor el producto gracias a la jeringa medidora. Así mismo, este producto hay que mantenerlo bajo la lengua durante un periodo de tiempo de entre 2 a 3 minutos antes de atacar, lo cual puede ser un impedimento para algunas personas. En este caso, para estas personas, quizás les viene mejor el formato oral convencional. Si, sin embargo, es capaz de mantenerlo durante tiempo de forma sublingual, entonces tenemos un producto que se absorbe de forma sublingual con una mayor biodisponibilidad y, por tanto, un efecto mayor aún a igualdad de dosis. Para tomarlo, simplemente mediremos la cantidad a emplear y lo mantendremos idealmente bajo la lengua durante un periodo de tiempo de aproximadamente un minuto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.